Mujer, no he dejado de amarte Y al querer olvidarte, fue difícil vivir Mujer, cuánto me he equivocado A tu amor lo he dejado No he querido decir Mujer, que eres todo en mi vida Y mi amor no te olvida No me puedo engañar Mujer, que no existe el olvido Y has estado conmigo Aunque sé que no estás Mujer, sé que ahora es muy tarde Tanto amor para darte Y no estás junto a mí Mujer, no ha querido el destino Mujer, que eres todo en mi vida Mujer, que mi amor no te olvida Mujer, no me puedo engañar Mujer, que no existe el olvido Mujer, que eres todo en mi vida 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 Mujer, que eres incluso trans眼al Y tú estás siendo sfecto